Ay Yolanda, Yolanda, ¿por qué no le tiras cuello a ese opagayo que ni canta ni cacarea? Así gozamos con tu huancaina de corazón. Yo tengo un upagayo, yo tengo un upagayo, es tan upa, ay mi gallito, es tan tonto, ay pobrecito. Yo tengo un upagayo, yo tengo un upagayo, es tan upa, ay mi gallito, es tan tonto, ay pobrecito. Goza la vida, vive la vida, Orestes y la saca mamani. No busca a la gallina, no quiere buscar amores, ay que raro es mi gallito, solo busca maíz y frigo. No busca a la gallina, no quiere buscar amores, ay que raro es mi gallito, solo busca. Para el patrón santiaguero, Enrique Poma Chukiyanki. Vamos gozando, Arturo Edwin Cuevas Díaz. Gallito, Gallito, ¿por qué no cantas? Gallito, no cañarías, en la hora en que amanece, fuera de hora de vista canta. Gallito, Gallito, ¿por qué no cantas? Gallito, no cañarías, en la hora en que amanece, fuera de hora de vista canta. ¡Para los hermanos Wilder y Celia Palomino, Palomino, en la Madre Patria, España! ¡Chas, chas, 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 ch Si me quieres y me amas, súbete a mi cabecera, si no puedes y no jalas, bájate a mi pateadera papayito Gracias por ver el video